Ojo chicos que ya tenéis en IGEBAUM las monedas más baratas del mercado Y no solo eso, las más fiables y con todo el soporte 100% en español Para que puedas comprar con confianza y hacerte los mejores equipazos para FIFA 20 Aplica el código KIKI, repito, código KIKI para el mejor descuentazo Link en la primera línea de descripción Y si queréis abrir sobres virtuales visita FIFA Jackpot La mejor página de sobres virtuales, tenéis un montón de opciones Donde abrir sobres y hacer un millonario Para un mejor descuento, aplicar el código KIKI No hay tampoco fallo chicos Y ahora, que comience el vídeo Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenidos a mi canal de un nuevo vídeo Hoy traemos un nuevo episodio de plantilla de suscriptores Tengo que decir que estoy muy agradecido por vosotros El primer capítulo ha superado las 9000 visitas, espectacular Aquí siempre, a ver si este también puede superar las mismas visitas Por lo menos quedarse igual que el primero Y dejar muchísimos likes para traer más episodios de el plantilla de suscriptores Una serie que os gusta mucho y que compartís muchísimas plantillas conmigo Pero chicos, ojo, cuidado Para los que no haya salido todavía en la serie Seguir enviando vuestra plantilla Pero muy importante que lo que envíéis sea una captura hecha desde la Playstation Desde la Xbox One o desde el propio PC Que sea captura hecha desde el juego Imagen del juego No me vale la app del móvil No me vale la app de la web app Tampoco me vale, chico, no se ve bien Y no queda bien el vídeo Y no es bueno ni para mí, ni para vosotros Así que os pido por favor ese sacrificio Que sea captura hecha desde la consola Queda muchísimo mejor el vídeo Y se ven mejor los atributos de los jugadores Y se ve mejor la plantilla Y se ve todo mucho más guapo, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a comenzar ya a examinar estas 6 plantillas Hay un montón que me habéis enviado Ya os digo, chicos, tranquilos Si no habéis salido, volver a enviar vuestra plantilla Habéis mejorado alguna demarcación La volvéis a enviar aquí Que te envié mi plantilla Y ahora he mejorado una demarcación y tal De las 6 plantillas, casi la mitad o más de la mitad Me decís que no habéis invertido ni un solo euro Yo os creo, confío en vosotros, en vuestra palabra Y vamos a presentar la plantilla a ver cómo viene La primera plantilla nos llega, chicos Nos la manda LimoHD Me suena un montón LimoHD de Twitter Me suena un montón Un saludo para ti Pues bien, me dice Para llevar un mes de FIFA no está nada mal Quiero cambiar a Militao por Sergio Ramos Bien, buen cambio Y esta es su plantilla Tendría a Ter Stegen en la puerta Veo que es un híbrido entre la Bundesliga Y la Liga Santander Hay también por ahí un poquito de Premier Un híbrido de 3 ligas tenemos por aquí Bien, Stegen en la puerta Tiene a Untiti y a Militao cerrando Militao lo he probado y va espectacular Untiti no lo he probado todavía Pero tiene que ir muy bien Rosilón en la banda izquierda, Bundesliga Manda derecha, Sergi Aurier Espectacular que también lo he probado En el centro del campo tiene a En Don Belé A Casimiro Y a Levan 2 Que supongo yo que no jugará con esta formación Jugará con la 4-2-3-1 Arriba, por el extremo izquierda Tiene a Coutinho, want to watch Tiene a Arturo Vidal y a Dembelé Yo creo, creo Que este hombre puede jugar perfectamente Con la 4-1-2-1-2 Con Casimiro Cerrando Vidal a un lado En Don Belé a otro De enganche Podría jugar Coutinho Demeceo Y arriba Lewandowski y Dembelé Corrígeme si me equivoco Bueno, creo que lo tiene por aquí A ver, creo que lo tiene por aquí Correcto, correcto No me equivocaba, no me equivocaba Es cierto, tienen otra, me han enviado dos fotos Que de verdad no me equivocaba Ahí está Lo que había dicho yo Con Lewandowski arriba De Dembelé Y Coutinho de enganche Espectacular tu plantilla Bien, chicos Vamos ya con la segunda Nos la envía Javi Nos dice Hola Kiki, ¿cómo estás? Mastodonte Bueno, la verdad es que Un poco mastodonte me estoy poniendo yo De tanto mandona Veremos, a ver Hay que cuidarse Aquí te muestro mi plantilla Para que si quieres analices En tu próximo vídeo de plantilla No he metido ni un sucio Ojo Ni un sucio FIFA Point He tenido suerte en los sobres Dybala es intransferible Una mejora de oro Me llamo Edwin Saludos desde México Un saludazo a ti también Para todo México Güey, pues bien Plantillón Bien Tiene Andando bien la puerta Manolas Koulibaly Que esta semana Quiero hacerme yo una serie A Y a estos tres jugadores Los voy a fichar Alexandro por la izquierda Semedo Espectacular por la derecha Luego en el centro Para la química Tendría Matuidi Dybala Cerrando de medio Centro defensivo Y Subárez también Y luego arriba tendría El señor Martial Dembélé por el lado derecho Y arriba Es Sissoko Vale, si no me equivoco Sissoko Y yo te doy una cosa Este muchacho Edwin tiene que jugar Con la 4-2-3-1 Seguro Cerrando con Sissoko Y Matuidi El extremo izquierda Martial Escolado a la derecha Dembélé De enganche Dybala Y arriba su área Si señor 4-2-3-1 Ahí está claro Está clarísimo Un equipazo El tuyo Edwin Y muchas gracias por enviarlo Y compartirlo Con nosotros Vamos ya con la tercera Plantilla A ver donde nos llega Juan David Bien, no nos pone mensaje Ni nada Pero nos enseña Su equipazo Bien Como vemos Un equipo De la League One League One Santander Y League One Santander Y Premier Así nos dice Nos dice Que podría mejorar Aquí os digo chicos Es muy importante Que me enviéis el mensaje De que monedas tenéis Y tal Porque si me preguntas Que queréis mejorar Pero no envías No me dices Las monedas que tienen No puedo ayudarte Porque como mejorar Hay mucho margen De mejora en esta plantilla No es una plantilla mala Con Rufián en la puerta Kimpembe Y Davinson Sánchez Cerrando Ruzilón Van de izquierda Ahí por ahí también Mundesliga Ojo cuidado Sergi Aoriel Por la derecha En Don Belé Sisoko Esta pareja es brutal Fekir También en el centro del campo Y en Martial El amigo Benjer Que tiene que ir de dulce Y Usman Don Belé Yo creo que también jugará Con la 4-2-3-1 Cerrando con Sisoko Y Don Belé Benjer arriba Fekir Mceo Y los dos Mceo siguientes Serían Martial Y Don Belé Perdón Don Belé Dembelé Es lo que digo chicos Decidme que Es que me preguntáis Que puedo mejorar Pero si hay mucho más Que mejor aquí Hay mejora delantero Hay mejora del medio centro Pero si no me decís Las monedas que tenéis No puedo yo jugar Con ese aspecto Pues gracias Por enviarme tu plantilla Siguiente equipo Bien A ver José Antonio Nos dice Buenas Kike Esta es mi humilde plantilla Humilde plantilla Recalco Ese Garth Bale Es primer propietario De la recompensa De Squad Battle Eh Oh cuidado Tu suerte Lo demás Todo a base de SBC Cero euros Invertidos Un abrazo tío Otro abrazo Para ti Echemosle un ojo A tu plantilla Neto Militao Y El señor Gabriel Paulista Bien Me gusta Gabriel Paulista Gabriel Paulista Perdón Es mejorable Pero va bastante bien No tiene más monedas Va muy bien Ese hombre Ojo cuidado Mendy No lo he probado Porque estaba extinto La última vez que intenté ficharlo No se como estará ahora Pero tiene que ir de dulce Ese Fernan Mendy Semedo Va espectacular Ese sí lo he probado Espectacular Vidal Muy bien Muy bueno Este año está Que se sale Está fantástico Esta carta No es cara Y aporta muchísimo Mucho ahí Mucho corte defensivo En el centro del campo Y además tiene llegada Y se tira todo el partido bregando Me gusta Me gusta mucho Arturo Vidal Tomas Parting No he probado este año Pero es Más de lo mismo Jugador de corte defensivo Con poquita llegada Pero que también Aporta muscular Dentro del campo Con Vidal Y tienes ahí dos huesos Duros de pasar Benzema De mi centro ofensivo Elif Me han dicho que va Increíble Yo he probado al normal No me gustó mucho Pero dicen que elif Es noche y día ¿Vale? Gonzalo Guedes Si lo he probado Muy buen Extremo izquierda Caret Bay Es una auténtica locura No lo he probado tampoco Pero Tiene que ir fenomenal Con esas stats Y arriba Rodrigo Rodrigo es increíble Y el equipo Gladiator Team Tiene ahí delantero Tiene delantero Con ese Rodrigo Que va de dulce Bueno chicos Gracias por enviarme Tu plantilla Seguimos A ver Porque nos dice Por aquí Ahí nos llega Un mensaje al móvil Bien A ver Ojo cuidado Ojo cuidado Prepararse chicos Prepararse Porque nos dice Marcosio 10 Dice Buenas Kiki Aquí tienen Aquí tienen mi plantilla Para el video De plantilla de suscriptores Ja 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 Se ríe Espero que la veas Y que opines Que te parece Saludos Desde la mejor ciudad De España Granada Ja 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 Vuelve a reírse Te dejo mi twitter también Por si te hace falta A ver Uy 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 Ya está viendo la plantilla chicos Nos dice aquí Que tiene una plantilla A ver Lloris Espectacular Me gusta muchísimo Lloris Unos defensas Me gusta Me gusta Que hayan metido ahí A Teo Hernández Es el primer equipo Que veo con los dos hermanos juntos Me gusta Teo Hernández Y Lucas Hernández Del mismo equipo Bien por ahí No he probado a Teo Pero tiene que ir Fenomenal Semedo Es un seguro Por esa banda Luego tienes ahí Así Soco Para romper Romper al equipo rival Douglas Costa Escorado a la banda izquierda Gareth Bale Escorado a la banda derecha Alan De medio centro ofensivo Que supongo yo Que luego jugarás Con las 4 2-3-1 Ahora montaremos el equipo Luego arriba tienes al bicho Al bicho Bichismo Bichismo En estado puro Y pero bueno Tienes a Pelé ahí Habéis visto un icono Y no me había dado cuenta Tienes a Pelé ahí también Loco Tienes a Pelé Tienes al bicho Esto me lo tienes tú Que enseñan ahí Tienes que ir al bar Al gran Kiki Tapear Y enseñarme este equipazo Loco Porque yo creo que Sin duda Vas a actuar con las 4 2-3-1 Vas a cerrar con Alan Y con Sisoko Y vas a jugar con Medio centro ofensivo Douglas Costa Pelé Y Gareth Bale Y arriba al bicho Corrígeme si me equivoco Pues un saludo para ti Granar Rubles Un saludo de todo corazón Para un paisano como tú Y que equipazo Veo que te está bien por ahí A Sané A Robeson A Rakitic A Van Dijk Oh madre mía Que locura de club Que locura de club Pues nada chicos Muchísimas gracias Por enviar tu plantilla Por favor pasate por el bar Y enséñame esto por el móvil Quiero verlo Y ya nos vamos Con la última plantilla Que es de FIFA Steven Es un youtuber FIFA Steven 98 Buscarlo con Youtube Tiene un montón de vídeos buenos Sube de SBC Sube un montón de cosas Y me dice aquí te dejo La plantilla crack Tú si querías un buen crack Pues nada Ay 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 Que es esto Que es esto loco Que equipazo No Pone hay franceses Como si nada El escudo de Extremadura Hay franceses Y nos viene con esto Fijaros ya lo estáis viendo Que equipo Que equipo Que locura Pues bien En la portería Lloris Lucas Hernández Y Barán Cerrando en la zaga Rosilón Que ya no hemos visto En 3 de las 6 plantillas Que hemos presentado hoy Hemos visto a Rosilón Tiene que ir fenomenal Así que lo voy a fichar ya mismo Malquit Por la banda derecha Jugador del Nápoles Y ojo Canté En Don Belé Griezmann Espectacular Griezmann Y luego tiene De mi centro ofensivo Griezmann Ojo quiero recalcar Que me han hablado Maravillas de él Dicen que es el Messi barato Entre comillas Dicen que es una locura Que gira espectacular Que tiene una pierna izquierda Que vamos Que hace estragos En fin chicos Tienen ganas de probar Es Antoine El extremo izquierda Tiene a Martial Extremo derecha Osemane Dembélé Y arriba Mbappé Mbappé Chicos Kylian Mbappé Es un equipazo Que equipazo Tiene FIFA Steven De verdad Vale yo creo que me hayas enviado Tu plantilla Ojo Ojo que veo por ahí Veo un Icardi Puede ser ese hombre Si Veo también a Jordi Alba Y hago aspas Puki Uy 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 Bueno equipazo Bueno tienes un equipazo Loco Me alegro con lo dicho Que me alegro de que hayas enviado el equipo Porque me dice Que te he enviado el equipo Kiki y tal Y lo acabo de ver Y me ha parecido una auténtica locura Me encanta Los franceses creo que están súper chetados Y creo que tienes un equipo de locura Tengo muchas ganas de probar ese Mbappé Ya me contaras que tal va Pero dicen que es Una diablura Ese Mbappé Que va De dulce Para eso cuesta un kilo Más o menos costada por ahí No lo he mirado Porque no tengo la moneda Así que ni lo he mirado Pero tiene que costar eso más o menos Pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy De verdad Estoy súper agradecido De que me hayáis enseñado Toda esta plantilla Y repito Si no ha salido tu plantilla En este video Sigue enviándolo Con cualquier cambio Que hayas hecho Repite el mensaje Que yo lo voy viendo Es que tengo un montón De emails Ahí en este En este correo De plantilla Y de verdad chicos No vengáis abajo Seguid enviando vuestras plantillas Que algún día Os llevaré a una sorpresa Porque quiero subir esta serie Semanalmente Hasta aquí el video de hoy Un saludo Si os quiere Os ama Y hasta la próxima Chao Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatriz son mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás Como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mis plantillas Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite